Y bueno hemos estado escuchando esos testimonios que están en papel pero yo vengo a mostrarles uno que está en carne y hueso y definitivamente los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios, en este proceso que he estado llevando me han estado haciendo unos procedimientos y según los médicos y según la medicina yo debiera estar en mi cama metida debajo de las cobijas reposando pero hoy precisamente el Señor habló a mi espíritu, desde hace días Él viene hablándome palabra, tengo varias palabras espero poderlas compartir en esta maratónica pero hoy precisamente el Señor me dijo Tere hoy es el día me sentí como Elías cuando Dios le habló y lo mandó donde la viuda de Zaret y el Señor me dijo yo estoy hablando a mi pueblo, hay un pueblo que necesita escuchar esa palabra así que ve a enlace hoy una orden rotunda del cielo y estoy aquí parada en las fuerzas del búfalo porque Dios no es mentiroso Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, usted debe creer la palabra de Dios de tapa a tapa porque Él respalda su palabra con su trono y bueno y en obediencia aquí estoy con las fuerzas que Dios me da porque las fuerzas viene del Señor, de adónde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová Él es mi Redentor, Él es quien levanta nuestra cabeza y bueno tengo a mi espalda una frase y es una fe inquebrantable porque de eso vengo a hablarles, es muy fácil creerle a Dios cuando todo está bien pero Dios quiere que nosotros le creamos a pesar de, a pesar del diagnóstico, a pesar del reporte del banco a pesar de la conducta de nuestros hijos, a pesar de lo que dice el abogado, a pesar de, no importa que digan las circunstancias y las situaciones, aquí lo que importa es lo que dice Dios y Dios está hablando desde el cielo y diciéndote a ti mujer en México, a ti mujer en Colombia, en Estados Unidos el Señor te está diciendo paz, todo está bien, todo está bien, para Dios no hay nada imposible Él está en control de todas las cosas, Él es el Dios que sabe el fin desde el principio a veces nosotros queremos que Dios nos dé como un waste, decimos aquí en Costa Rica que nos vaya diciendo y que nos hable ahora sí, dobla la derecha, nos diga cómo va a estar el tiempo nos diga cuánto tiempo vamos a tardar para llegar pero muchos de nosotros no nos atrevaríamos a dar un paso si Dios nos mostrara el plan completo pero lo que yo sí sé y estoy convencida de eso, es que el plan de Dios es bueno porque Él lo dice en su palabra, que Él tiene planes de bien y no de mal a fin de que tengamos un futuro lleno de esperanza y como les decía debemos creerle a Dios a pesar de toda circunstancia a pesar de lo que digan los reportes, a pesar de lo que diga aún nuestro propio cuerpo porque a veces el cuerpo grita pero nosotros tenemos que llamarlo a orden y decirle calla y enmudece porque el Señor ya dijo que sos sano por la llaga del cordero el Señor llevó toda dolencia y todas nuestras enfermedades a la cruz del Calvario pero usted tiene que creerlo, el Señor me habló claro y me dijo que a todos los que iban a estar viendo este segmento Él iba a estar hablando a sus espíritus alíñe su oído con el cielo porque Dios tiene una palabra específica de este segmento para usted si hacemos un recorrido por la palabra nos vamos a encontrar que muchos de los siervos de Dios muchos de los héroes de la palabra se encontraron con valles de sombra y de muerte vemos a Sedrach, vemos a Mestagia Bennego pasar por el fuego vemos a Daniel ser tirado en un foso con leones vemos a Ana sufriendo con su esterilidad y con una penina en su casa vemos a Ruth en medio de muerte se murió el suegro, se murió el esposo se murió el gato posiblemente y aquello era muerte valles de sombra pero el valle no se hizo para que nosotros nos quedemos a vivir ahí el valle se hizo para que nosotros pasemos por él y quiero que vayamos al Salmo 23 y vamos a ir leyendo los versos y vamos a ir extrayendo de este Salmo algunas cosas interesantes que he estado viviendo en carne propia dice el verso 1 el Señor es mi pastor nada me faltará que rico no que bueno es situarse ahí y decir si Jehová es mi pastor y nada me faltará es muy fácil cuando estamos en abundancia creerle al Señor por más abundancia es muy fácil cuando todo está bien creerle al Señor para que todo siga bien pero el Salmo no se queda ahí dice en verdes pastos me hace descansar hay descanso en el Señor hay esa paz que sobrepasa todo entendimiento junto a tranquilas aguas me conduce Él nos va guiando no vamos solos Él está con nosotros Él promete estar con nosotros donde quiera que vayamos y sigue diciendo me infunde nuevas fuerzas me guía por sendas de justicia por amor a su nombre que lindos esos tres versos pero es una preparación para entrar en el verso 4 dice y aún a pesar de pongámosle aún si voy por valles tenebrosos no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado tu vara de pastor me reconforta dice esta versión internacional y quiero detenerme ahí porque quiero hablar de este valle de sombra y de muerte este valle de sombra y de muerte que como les decía lo vemos presente en la vida de David pasó por muchos valles de sombra y de muerte pero Él no se quedó ahí no se quede usted ahí en México no se quede usted ahí en esa situación que está teniendo con sus hijos Él no nació para morir ahí Él no nació para morir en el valle Él nació para llegar a la mesa que el Señor está aderezando para Él y para ella pero usted tiene que creerlo y tiene que levantarse y decir yo sé que mi Redentor vive yo sé que el Redentor de mi hija vive yo sé que el Redentor de mi hijo vive yo sé que Él lo puso con propósito en mi vientre yo sé que lo llamó por nombre yo sé yo sé yo sé y a pesar de levantarse a creerle al Señor corra al teléfono en Estados Unidos tal vez usted está viendo a su hijo en ese valle y tal vez ya compraron el derecho en propiedad en el valle no Señor no Señora levántese de ahí porque Dios no la llamó para que usted se quede en el valle Él promete estar con nosotros en el valle Él promete darnos las fuerzas para salir de ahí no es fácil pasar por ahí saben yo he estado pasando por ahí y verdaderamente hay chacales hay escorpiones hay serpientes hay cosas que vienen a hablarle a uno y muchas veces le preguntan y cuestionan el amor de Dios la fidelidad de Dios la compañía de Dios la voluntad de Dios pero saben una cosa Dios al igual al igual que lo dice en este salmo ha estado conmigo y quiere estar con usted quiere agarrarle de la mano pero camine camine no se quede estancado no se quede estancada no deje a su hijo estancado no deje a su hija estancada en ese valle ese valle no va a ser la tumba de tu hijo lo profetizo en el nombre de Jesús ese valle no va a ser la tumba de tu hija en el nombre de Cristo Jesús hay un valle para los hijos de Dios pero no en la tumba de los hijos de Dios porque los tiempos de los hijos de Dios están en las manos de nuestro papá él sabe nuestro final él sabe cuando marcó en el calendario que nosotros partamos y no es una enfermedad lo que nos va a llevar de este mundo es el propósito cumplido de Dios créalo créalo una de las cosas que me ha estado acompañando durante este tiempo por el valle es el hecho que el Señor siempre viene con una palabra él viene con una palabra a fortalecerme viene con una promesa viene con cantos el primer canto que me dio es tengo fe y yo lo cantaba mientras que me ponía en las aplicaciones de quimio yo lo cantaba lo clamaba a veces con lágrimas en mis ojos yo le decía al Señor Señor yo tengo fe yo sé que voy a ver lo que te he pedido porque según los médicos yo no tenía más que meses más que meses para caminar por este mundo pero una es la cosa de lo que dicen los hombres pero otra cosa es lo que dice Dios una cosa es el propósito de los hombres y otra cosa es el propósito de Dios usted tiene que oír la voz de Dios usted tiene que abrazar esas promesas tiene que abrazar esa palabra si bien es cierto hubo momentos en que yo literalmente corría a la cruz hay momentos en que literalmente corro a la cruz y las circunstancias me alan las circunstancias me quieren despegar de esas promesas las circunstancias me quieren convencer de que Dios no es veraz pero cuando yo lo veo moverse cuando yo me asomo al espejo cuando yo puedo levantarme de mi cama puedo valerme por mí misma puedo ir y hacer todas mis necesidades vitales yo sola puedo comer puedo caminar yo digo Señor como no creer en milagros como no creer que Tú eres poderoso como no creer que Tú eres el Dios que levanta a los muertos y que sana a los enfermos ha habido veces en que he tenido que agarrarme de esa cruz y decirle Señor yo sé que estás ahí yo sé que Tú haces camino donde no hay y aunque no te estoy viendo yo sé que estás sobrando yo te seguiré Señor no importa que yo te seguiré porque Tú me prometes vida eterna y Tú me prometes sanidad y como compartía en otras ocasiones todos los días me ministro mientras que voy por el valle porque voy por el valle mis hermanos yo les estoy hablando desde el valle en una oportunidad le dije a alguien que iba a testificar en ese momento esa persona me dijo Tere ¿por qué no esperas a que salgas de este proceso para testificar? yo le dije no yo quiero que el pueblo de Dios sepa que en medio de los procesos en medio del valle Él está con nosotros Él no miente Él nos lleva de la mano Él promete estar con nosotros y pelear por nosotros Él dice en otra versión que su vara y su callado nos infunden aliento saben el callado es para atraer la oveja pero la vara es para espantar las fieras el Señor promete pelear nuestras batallas y yo sé que Él está peleando mi batalla yo sé que Él es el que infunde fuerzas yo sé que Él vive yo sé que mi Redentor vive que Él es mi sanador y que Él no me ha dejado ni me va a dejar en las diferentes etapas de este proceso como les decía Dios ha venido con palabra y otra de las palabras que Dios me ha dado es yo sé los planes que tengo te haré para ti y son planes de bien y no de mal a fin de que tengas un futuro lleno de esperanza y yo le he creído créale usted en Estados Unidos créale usted en México en Colombia Ecuador levántese levántese no crea las mentiras del diablo Él es el padre de la mentira crea la verdad de Dios el valle no es para claudicar es para aclamar el valle no es para dudar es para accionar accione su fe corra el teléfono ahora mismo llame y diga yo quiero poner a mi hijo que está en un valle de muerte de sombra yo lo quiero poner en el altar pero no venga al altar con las manos vacías traiga traiga una ofrenda saben yo no podría estar aquí testificando desde el valle como les estoy diciendo si no fuera por miles de miles de personas que durante 32 años han sostenido este ministerio un aplauso para cada uno de ellos pero un aplauso también a los que se van a levantar a creerle al Señor vamos a adorar al Señor y continuamos ministrándole para que usted vaya al teléfono corre en Estados Unidos corre en Colombia corre en México ahora mismo Costa Rica Honduras Guatemala El Salvador Panamá Bolivia corre al teléfono Efesios capítulo 4 en el verso 13 dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe sabes estos tiempos de telemaratónica la sucesión de palabras que escuchas constantemente lo que quieren hacer es que tu fe crezca que seas expuesto a una palabra diferente para que puedas ponerla por obra y que así puedas ser bendecido al escuchar y poner en práctica lo que Dios te aconseja en estos tiempos de telemaratónica de verdad que nos emociona ver los milagros que Dios está haciendo y tú puedes ser también uno de ellos y te instamos a que continúes apoyando la obra que este ministerio está realizando haciendo clic en el botón de donar y así ser parte de los que están llevando el mensaje de salvación al mundo entero y así y y